Ernesto, ¿tú te puedes introducir cuál es tu nombre, tu edad, el lugar de nacimiento, el país? Yo nací en El Cañizo, Ayuntamiento de La Godiña, y nací el día 29 de mayo de 1940. ¿Y dónde queda eso? Eso queda en la provincia de Orense. Galicia, entonces. Sí, a 13 kilómetros de la división de Zamora, con Zamora ya. Estoy cerca de Zamora. Bueno, pues, eso. Sí. ¿Y el pueblo? ¿Cómo era el pueblo? El pueblo es de 156 habitantes, pueblos pequeños. Son aldeas, en Galicia se dice aldeas, porque un pueblo es más grande. Pero en Galicia son, cada cuatro o cinco kilómetros hay un pueblecito. Con una iglesia... Sí, 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 sí. ¿Mutisteo? Ah, ya. Es que me he sojado, tío. ¿Y el pueblo? ¿Cómo se veía el pueblo? ¿Cómo era el día antes? El pueblo era un pueblo rústico, pero toda la gente nos conocíamos. Era un pueblo de familia. Cuando yo me crié, pues, era la gente más humilde, más, no sé, más acogedora. Entrábamos en la casa del vecino, sin llave, no había llave en las puertas. Era ideal, era precioso. Eso ahora ya se fue, ya no existe. Ya todo el mundo tiene una llave en la casa, porque hay muchos robos, hay vandalismo en todos los sitios. O sea, que ahora cambió todo totalmente. Yo ahora, cuando vuelvo para allá, ya es otro. Ya el pueblo ya no es el mismo. La gente ya no es la misma. Pero yo voy todos los años que puedo, porque el pueblo siempre te tira. Tu tierra siempre te acoge. Yo estoy aquí, estoy pensando en mi pueblo. Aunque no me guste, aunque mi pueblo no es el que voy ahora a vivir, ahora quiero ir a vivir a otro sitio mejor, pues, siempre voy a mi pueblo, siempre que pueda, hasta que me muera, voy a ir. ¿Cómo era la casa? La casa era una casa también vieja, casa de labradores. ¿Qué hacían tus padres? Mi padre era, precisamente mi padre viene de Salamanca, castellano. Vino a trabajar a Galicia y se enamoró de una gallega. Se casó y quedó allí en el pueblo. Y a la edad de los 39 años o 40, no lo sé seguro, pues un barreno le destrozó. Un barreno trabajando, una explosión, le mató. Y cuando le mató tenía yo cuatro años. Ah, no. Sí. Y éramos ya tres hermanos más. O sea que, cuando se mató mi padre, éramos cuatro, el más pequeño de los cuatro hermanos, hacía un año. Iba a hacer un año, todos pequeños. Nos quedamos solos con mi madre. ¿Y tu madre qué hacía? Pues mi madre nos cuidaba solamente. No tenía nada tampoco. Porque nosotros no teníamos labranza. Nosotros vivíamos del sueldo de mi padre. Nosotros vivíamos del jornal de mi padre. Y al matarse mi padre, le quedó una pensión pequeña a mi madre, de 500 pesetas, para comer y todo. Muy triste aquello. Y entonces mi madre no nos podía dar de comer. No llegaba el dinero. Y entonces yo, con cinco años de edad, ya iba a guardar vacas a un vecino. Y todos mis hermanos nos vivíamos guardando ganado, vacas, para comer. ¿El vecino te pagaba? Sí, bueno, pagaba. Era más mantenerme. El resto era más, no sé. Era como un convenio de que te dieran de comer y echarle las vacas y... O sea, nada más eso. Y así estuvimos pues hasta que podíamos ganar algo. Yo con 14 años ya trabajaba en las obras. Con 14 años. ¿Pero no fuiste al colegio? Yo fui muy poco al colegio. Ese es triste. Yo iba solamente por la mañana. Y si hacía sol, a la mañana si hacía sol, mi dueño, el labrador que tenía el ganado, venía a buscarme a la escuela para echar el ganado. Y así, muy triste. Pero yo estudié a las noches particularmente. Vamos a apagar la cámara. Entonces, la casa, vamos a volver al tema de la casa. ¿Cuántas habitaciones tenía la casa? Dos. Dos. Para cinco personas. Mi madre y cuatro hijos. Vivíamos, o sea, vivíamos juntos, dormíamos juntos. Era así. Era así. No era mi familia sola. Toda la gente vivía. Había mucha gente de familia. Más grande la familia. Entonces, a veces, pues, dormíamos dos así. Y otros dos al otro lado. De la cama. Sí. Y el pequeño con mi madre. El más pequeño. ¿Ya? Fue una vida triste. ¿Sí? Sí. Sí. Lamentable. Pero, ¿no jugabas con otros chicos? ¿No tenías alegría? No había... Pues, no era mucho, no. No. Porque verás, cuando no tienes padre y estás en un pueblo o una aldea que no hay nada, no hay juegos, no hay nada, pues, yo iba a guardar el ganado y comían Casa del Amo y a la noche veníamos todos a dormir a casa de mi madre. Ese era lo bonito de vernos a la noche reunidos otra vez. Y así fue toda esa vida de niñez muy triste. Además, nos pegaban en la escuela. Los maestros eran terribles. Cualquiera cosa que hacías, se te reías o eso, te enganchaban, te pegaban. Era muy triste. Mi vida ha sido muy retraída. Por eso yo llegué a tener 30 o 40 años y todavía tengo... no soy decidido. Tengo una... me retrae. Yo no me decido a ti directamente. Si no te conozco, no te... te respeto, te tengo algo. Una desconfianza, un... esa fue la... una triste niñez. Ya me contaste lo que hacía tu padre. Mi padre era cantero de mármol. Mármol, ¿cómo se dice? Trabajaba en el mármol. Pero cuando vino para Galicia no había mármol. Y entonces hizo las boquillas de los túneles, lo que es la corona, la entrada de los túneles, las piedras que van haciendo corona, las hizo él casi todos los túneles por allí que había en el pueblo. Y después se metió a trabajar en el túnel. Y lo hicieron jefe de equipo, que es como un foreman, ¿no? Y cuando los tiros que metieron los barrenos, uno, no salió, había que sacar la dinamita para ahorrar, ¿no? Y entonces, él en vez de mandar a otro, él no valía, era igual que yo, no valía para mandar. Lo hizo él. Metió la cucharilla y la cucharilla era de hierro. Y cuando sacó la dinamita hizo chispa y salió la explosión y ya lo mató. O sea, muy triste. Y eso te queda para siempre, para siempre, eso. Yo tengo ahora casi 65 años y eso todavía me sigue, son secuelas que te quedan. No se te borra. No. No es posible. ¿Y tus hermanos, por ejemplo, piensan igual como tú? ¿Sienten igual? No, pues yo no puedo decirte porque cada uno vive en su sitio diferente. Sí. Ya, pero hemos salido adelante todos. ¿Y cómo era tu relación con tu madre? Bueno, bueno. Sí. Sí, sí. Siempre. ¿Puedes dar un ejemplo? Mi madre, cuando no teníamos que comer, hasta que con unas zapatillas iba pisando nieve a buscar que comer. Eso es una cosa que afecta mucho, sí. Sí. Pero bueno, después ya salimos y ya empezamos a trabajar y cada uno fue para un sitio a trabajar y todos estamos bien. Gracias a Dios. Pero fue triste. Después, cuando yo tuve 18 años, pues yo lo que quería era tener 18 años para ir a trabajar y así fue. Yo con 16 ya ganaba el jornal de una persona normal, ¿no? No estaba permitido, pero te cogían los jefes en las obras y te daban trabajo. Era triste. Un crío, en vez de estar en la escuela, estaba trabajando. ¿En qué trabajabas? En lo que había. Los primeros trabajos fueron sacar piedras del río con unas botas hasta la rodilla en el agua a la mañana, sacando piedras de un río en cestas para hacer una represa para eléctrica, para hacer la... ¿Cómo se dice? Una presa, en Stuer o algo así, ¿no? Para un retranque para electricidad, ¿no? Los dos trabajos que tuve fueron los primeros esos. Después, cuando entré en Renfe, que tenía 18 años, entonces ya bien. Trabajé en Renfe hasta que fui a la Mille. En la Mille yo iba para Madrid si me tocara la letra, si no me tocara la letra, para África. Me tocó para África. Y entonces, tuve que dejar el trabajo para ir al desierto de Sara, al servicio militar, a África, colonia española. De allí, pues, en medio de la Mille, me viene un aviso que tenía que presentarme en España para hacer un examen para obrero fijo. Me presenté. Me costó 11.000 pesetas, mucho dinero, el viaje. Me vine, me examiné en el trabajo, me examiné, aprobé todo, entregué la documentación, me entregué todo. Y cuando regresé de la Mille, mi plaza me la comieron. Me la habían, otra persona metieron en mi puesto de trabajo. Y yo volví a comenzar a trabajar normal, de eventual, cuando yo tenía que estar fijo. Yo debía 11.000 pesetas. En la Renfe ganaba sobre 1.000 pesetas al mes. Yo no daba, pagaba esa hipoteca. ¿Qué hice? Toda la noche, toda la noche. En ese tiempo, me cogieron tres veces la Guardia Civil. Me cogieron el contrabando y la última vez me cogieron 10 kilos de café y una bicicleta que tenía para ir al trabajo. Y me metieron 13.000 pesetas de multa. ¿Cómo lo pagaste? Pues todo del contrabando. El contrabando daba mucho, pero era muy expuesto también. Yo empecé con dos kilos de café, unas camisas de nylon de mujer, o sea, combinaciones de mujer de nylon que vinieron de Portugal y tabaco, un poco de tabaco. Y cuando, dos años más tarde, tuve hasta 2.000 kilos de café míos. Ya no iba yo solo, ya llevaba gente, yo le pagaba a la gente, me lo traía. Porque yo trabajaba en Renfe y el tren me paraba. Me paraba en el medio del trayecto y podía meter el café que quisiera. Si no me cogían. Pero una vez me cogieron 200 kilos y otra vez 25. Y después la multa de la bicicleta que... Porque ya dormían los guardias hasta mi cuadra. Había una cuadra para el ganado debajo de la casa y allí dormían los guardias esperándome. Me habían llamado al cuartel. Me dijeron, modesto, que sabemos que andas en el contrabando, que te vamos a coger. Y me cogieron. Pero ¿cómo lo sabían? ¿Cómo lo sabían? Todos andábamos en el contrabando. Todo, todo el pueblo. Era cerca de Portugal y era la manera de tener dinero, de vivir. Por el día, la gente que no trabajaba, trabajaba en las fincas y por la noche iba a ganar un sueldo al contrabando. Y yo trabajaba en la Renfe y iba a buscar ese sueldo. Entonces, ¿qué pasó? Salir porque yo cada día me metía más en el contrabando. Y la Guardia Civil me cogía, claro. Y dijo, tengo que marchar. Y así fue. ¿Cuántos años tenías entonces? Yo 25. Lo mejor de mi vida. ¿Ah, sí? ¿Por qué dices eso? Porque eres joven y tienes mucha vida, ¿no? ¿Y tus hermanos también lo hacían? Mis hermanos no. Mis hermanos ya no estaban. Bueno, uno sí. Todavía iba para mí. Yo le pagaba y me iba también para el saco a cuestas. Sí. Sí. Algo también, sí. ¿Cómo es la relación con tus hermanos? Buena, sí. ¿Aún mío? Sí, sí, sí. Y tú también tenías amigos que hacían eso. Ah, sí, claro. Sí. ¿Y aún los ves? Precisamente el mejor amigo se hizo socio mío, porque yo tenía la probabilidad de meter el café en el tren y él no. Se hizo socio, trabajábamos juntos, y él mismo fue el que me denunció a personas que venían por el café, porque él se hizo guardia. Ah, él sopló. Él se hizo guardia. Y todo el contrabandista, que fuera contrabandista, tenía preferencia para ser policía, ¿no? Guardia civil. Si yo era, yo podía ser guardia civil en España, porque yo andaba en el contrabando y yo sabía, sabía por dónde había que ir, ¿no? Y todo lo que andaba en el contrabando era preferente para entrar en la guardia civil. Y aquel, para entrar en la guardia civil y subir, tenía que meter multas, que es el chivato, ¿no sabes? Y entonces, ese subía. Pero yo no, yo no, yo eso no. Y me separé de él, del amigo ese, me separé, dije, no quiero hacerte daño. A mí ya, yo me enteré que me había quitado un señor que venía de Asturias, un señor jubilado, que venía con dos maletas siempre a la estación de la Godiña a cargar café. Porque él me lo denunció a los guardias, él, yo sé. ¿Tu amigo, entonces? Triste, sí, sí. ¿Qué hiciste con el amigo? No quise hablar más con él. Se ha muerto ya. ¿No le diste un puñetazo? No, porque no merecía la pena. Joder, pero él te quitó una cantidad de dinero. Ya, ya. ¿Y cuántos meses en la prisión? Porque yo también puedo decir ahora mismo libremente, porque puedo hablar, cuando yo dejé el contrabando, después de cogerme el café, la mercancía, y pagar esas multas, cuando yo vine para Holanda tenía 26.000 pesetas en el banco. Que era mucho dinero. Pero yo digo, me voy, porque si no, pierdo todo. Pero allí se ganaba dinero, en el contrabando se ganaba. Pero muy expuesto, porque los guardias allí, si te cogían, te pegaban, a veces tiraban tiros también, para meter miedo, ¿no? Nunca mataron a nadie, pero sí te podían... ¿Cómo eran los policías entonces? Malos, malos. Era gente que no sabía más. Los guardias civiles eran analfabetos. Era gente como yo, que andaba... Los del contrabando tenían preferencia porque sabían los caminos para coger el contrabando. Y esa gente se hacía guardia y cogía más potencia, ¿no? Eso. Pero eran... Era gente que no tenía... Por eso ahora la guardia civil a veces paga culpas de aquello. Los de ahora no son así. Ahora estudian. Pero antes no estudiaban. Yo conocía guardias que no sabían apenas echar la firma. Antes... Analfabetos... Mal. Esos eran peligrosos. Muy peligrosos esos. Porque no sabían. No podías hablar con ellos. Yo he sufrido una vida aterrorizada. De miedo siempre. Desde pequeñito yo tuve siempre miedo en casa. Porque no tenía defensa de mi padre. No me atrevía a salir de noche porque no tenía quien me ayudara. Siempre con miedo. Miedo en la escuela. Miedo a los guardias. Miedo a los curas. Los pastores. El pastor va a decir... Oh, qué extraño. Él es extraño. Todo miedo. Nosotros los... Los de mí era... Todos los que hemos vivido en la época de Franco. Franco no nos ha hecho mal. Pero tampoco bien. Yo no tengo nada en contra de Franco. Pero la gente que había, los guardias y aquella gente, eran ellos los que mandaban. Tú no podías hablar. No decías nada. No podías escuchar a la radio. La perinaica. Una radio que había en Andorra, si te cogía a un vecino y decía a la Guardia Civil que tú escuchabas la emisora de radio de la perinaica, ¡puf! A la cárcel ibas. ¿Por cuánto tiempo? Como no había proceso, allí estabas. Triste. Ese es un periodo. Sí. Después ya sería más la vida de aquí, ¿no? Ya. Ah, sí. Tu primer día del trabajo en la Renfe, ¿cómo era? Bueno, era bueno. El trabajo era bueno. Además que era un trabajo que... No estar grabando ahora, ¿no? Sí, sí. El trabajo de la Renfe era bueno. No ganaban mucho. Eran 32,50. 32 pesetas 50 céntimos por día. Era muy poco. Pero era fijo. Que lloviese, que nevase, tú ganabas el sueldo igual. Con ir a la estación, a la estación y estar en el servicio con la brigada, con el grupo, si hacía falta, si había nieve, había que limpiar las estaciones para los cambios. Había que limpiarlos. Y si llovía, te acogías. Pero tenías que ir. Siempre había que estar siempre en DINs. Ya. Pero, ¿qué hacías como trabajo? Pues era un trabajo muy pesado. Porque la vía de Zamora a la Coruña se había hecho nueva. Se había inaugurado en el 1957. Y yo entré a trabajar en el 1958. La vía estaba nueva. Pero tenía muchos baches y había que levantarla, todo a mano, con gatos, crica, y ponerla a nivel y meter piedras debajo. Siempre con un pico, con una herramienta pesada en la mano. Y cuando venía el calor, como cuando era en verano que había calor, la vía se iba. Con el calor se iba y había que ir a ponerla bien. Llamaban desde el tren. En tal sitio colea el tren. Y había que ir. Y así era. Pero era un trabajo muy bueno. Bueno, con la experiencia de que más tarde te daban una casa, una vivienda, muy house, de estación, para los trabajadores, una casa. Te daban carbón para el invierno, para la estufa. Era bueno, viaje gratis para toda España. Pero yo llevaba siete años y medio y tenía que pagar el tren. Porque no era fijo. Porque me habían comido la plaza. ¿Y no has protestado entonces? Sí, pero... Como allí no podía protestar. Pusieron... Mira si lo arreglaron. Mira si lo arreglaron bien. Que pusieron. En mi plaza buscaron un nombre muy parecido. Buscaron Modesto Cabeiras. Y yo soy Modesto Camoeiras. Mira si lo buscaron bien. Para meterme en mi plaza. Es triste que hayas trabajado tantos años y al final... Ahora sí, ahora me tengo una pequeña pensión de allí. Que me darán. Porque yo he trabajado en España siempre también. Y espero... Vamos a cambiar de tema. ¿Eres religioso? Sí. ¿En qué se nota? Pues... Es una costumbre. Ya. Porque yo no soy fanático. Yo siempre he ido a la misa. Aunque cuando me tocaba trabajar en Renfe... Iba a misa a donde me encontraba. Me llevaba la ropa y iba a misa aquel día. ¿Sabes cuándo yo perdí la religión? Cuando nos decía que si tú puedes pagar un papel... Puedes comer carne... En el Boutram carne... Pagando al cura un papel. Y si no puedes pagarlo... Tienes que hacer fastedings... Cuaresma. Tienes que guardar la vejilia, se llamaba. No podía comer carne. Nadie durante tot pas... Desde el carnaval hasta la pascua... No se podía comer los viernes carne. ¿Qué pasó? Que si tú eras rico y pagabas el papel... Podías comer carne. Y el pobre... Como no podíamos pagar el papel... No podíamos comer la carne. ¿Qué tipo de papel era? Se llamaba bula. La bula. Que la conoce toda España. La bula. Si pagabas la bula... Y por eso se me marchó ese... Pero yo sigo creyendo, sí. Yo sigo creyendo. No los curas. Bueno, religión. Podemos. Ahora igual tendrías que continuar con la llegada de aquí, ¿o no? No, vamos a... Sí, la llegada ahora, ahorita mismo, como se dice en México. No, vamos hablando, si quieres, sobre la religión. ¿Qué era la significación de la religión dentro de tu juventud? Pues era... Era casi obligatorio. Si tu padre era católico y tu madre era católica, tú ibas por el mismo camino. Era... Era normal. Que tú fueras buen creador o no, eso depende después de la persona, pero... Pero, ¿tenía importancia la religión en la vida cotidiana? Pues, alguna tenía. ¿Para ti? Porque... Por ejemplo, yo, para entrar en Renfe, una compañía del Estado, Renfe es por vez, para entrar yo en Renfe, tenía que tener un carnet de falangista, que era franco. Si no, no podía hacer un servicio del Estado. Bueno, eso era más... Ser de la parte de Franco, ya no tiene que ver mucho con el catolicismo. Pero quiero decirte eso, que hasta eso casi era obligatorio. Si querías ascender, trabajar en el Estado, alguna empresa del Estado, tenías que ser de la parte de Franco. Simplemente. Si no, no entrabas. Es triste, ¿eh? Sí. Pero el catolicismo, bueno... Desde que... Primero te daban la hostia en la mano, y después, o sea, en la boca, en la lengua, y después ya, ya eso, ya en la mano, ya parece que ya no era lo mismo. Para los que piensan antiguo, ya cada vez se va perdiendo más, ¿verdad? Y así estamos, que se ha perdido mucho el catolicismo. Ya. Porque ves cosas, y después lo que se ve de los curas, lo que han hecho los curas y eso, pues ya pierden mucho. Aunque yo, para mí, adentro, yo pienso, yo pienso que hay algo en la vida, algo. Porque yo cuando me encuentro mal, pienso en Dios y creo. Cuando me encuentro muy mal, digo, ¡ay, Dios mío! Yo pienso. ¿Y cuando te sientes bien? Lo respeto. Lo respeto. También respeto las demás religiones. Me parece que, ¿quién es el que sabe la verdad? Yo vivo entre muchas culturas. En la plataforma estamos 36 culturas diferentes. Ya sabemos que hay una distancia, pero hay que respetarla. Por dentro, igual somos todos igual. Pues lo que va como el pañuelo de los musulmánes o el ramadán. Ya me tienes cuidado. Cada uno tiene lo suyo. Yo no pienso que por eso te impida trabajar o te impida vivir. Es decir, el respeto a las personas es muy importante, lo más importante. Estamos ni siquiera a la mitad. Vamos a ir rápidamente ya. Mi conciencia está muy limpia, gracias a Dios. Y me muero con ella. ¿No tienes manchas de sangre? No, 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 no. ¿Te acuerdas de fiestas religiosas en tu país, en tu pueblo? Sí, sí, sí. En cada aldea hay una. Por año. Un santo. Un santo. San Antonio, San José, Santo Tomás, todo. Todos eran santos. No sé, en España no sé de dónde vino tanto santo. Todos eran santos. Hasta San Modesto hay. Es en febrero, pero nunca lo he visto. Yo no sé si será santo, no creo. Pero soy modesto. Pero soy modesto, ¿eh? Ah, ya. Pero esos eventos religiosos, ¿te dicen algo todavía? Pues me gusta esa tradición, sí, sí. Es como el casamiento, ir de blanco, la novia y eso. Que antes tenía que ir, si era macht, tenía que ir. Si no, no podía ser poco. O sea, pero es más una tradición ya. Pero en tu juventud tenía una significación especial los santos o los eventos religiosos. Te gustaban porque como era fiesta, ya ya está. Yo me recuerdo que como era tan, tan, había tan poco dinero ahí aquello, te comprabas un traje y tenía que durar para cinco o seis años un traje para el día de la fiesta solo. Y muy, muy pa' que me dice, ¡eh, da, quebrado! A la misa y cuando vienes de la misa quitarlo para que quede para... Y el de casados también. El de casados la tradición era con el traje. Que te cases, te vas a llevar cuando te mueras. También. Era muy típico eso, no sé ahora. Yo no lo he guardado, ya he perdido el traje. Yo soy conservativo, ¿eh? Yo soy un conservador de muchas cosas, pero el traje no creo eso. Si yo estoy guardando el traje de la boda y después cuando me voy a ir a la última hora, ya no me vale. Me lo tienen que romper porque no entra. ¿De acuerdo? ¿Qué? Hablando de bodas, ¿dónde te casaste? En Amsterdam. ¿Aquí en Holanda? Sí, sí, sí. ¿Dónde encontraste tu mujer? En Holanda. ¿Cómo? Pues trabajando, por eso la quiero mucho, porque es trabajadora. Sí. Dos esclavos. Yo tengo el papel todo muy bien hecho ahí. Nos conocimos, pues yo trabajaba aquí, en una fábrica de medias. Bueno, ¿empiezo o no? No, no, no. Bueno, de eso ya vamos a hablar. Así que no te casaste allá en España, entonces. No. ¿Te marchaste como soltero? Soltero. Y todos vinimos solteros aquí. O sea. Casi todos los inmigrantes españoles venimos con un contrato de un año y solteros. Y algunos se casó aquí, la mayoría se casó, se conoció aquí. Ok, vamos a hablar de la boda después, entonces, porque te casaste aquí en Holanda. Vamos a hablar ahora de la despedida de la patria, que es Galicia, claro, en tu caso. ¿Cuándo salí de allá? ¿Cuándo saliste? Salí el día 25 de agosto y quedamos una noche en Madrid, porque era todo en tren. Eran expediciones, veníamos a expediciones, vía emigración. En Madrid dormíamos y después, al día siguiente, salíamos vía París a Rotterdam. Rotterdam era el punto de encuentro, digamos, de donde se repartían todos los emigrantes para... Venían los patrones a buscarte con furgonetas y te iban repartiendo a los pueblos a Holanda. Por ejemplo, nosotros veníamos unos ocho o diez para Harland, otros iban para Kroningen-Bettigfeld. Y bueno, al llegar a la pensión, ese es uno de los momentos, de los momentos. Al llegar a la pensión veníamos cansados, con hambre, con sed, con todo. Y cuando llegamos a Holanda, la tristeza de llegar a Holanda a la hora de cenar, que nos ponen unos bocadillos que nunca habíamos visto. En España se comía el pan de aquello grande y con mucho dentro. Que eran un bocadillo tan pequeñitos y tan delgados. Y pocos, eran pocos, porque nosotros los españoles comíamos mucho, el joven comíamos mucho. Y después, detrás de aquellos tres o cuatro bocadillos pequeños, nos dan una sopa, que era sopa bullón. No tenía nada de fideo, nada. Era agua. Y nosotros teníamos hambre, no teníamos sed, pero nos dan aquello. Y entonces, cuando terminamos aquello, el dueño de la pensión nos dijo, le dijo al traductor, que era un italiano, le dijo, dile a ver si quieren beber, antes de irse a la cama. Y no lo dijo. Y resulta que el beber agua era agua, es water. Y water, en español, era, solamente se leía en los B y 6, water. Y digo yo, ¿cómo vamos a ir a hacer de cuerpo si no hemos comido? Y era agua, era para beber, no era para ir al servicio a echar. Y nos echamos a raíz. Y aquello fue, eso no se me olvida nunca, jamás. Y yo, como lo leía todos los días, en la estación de los trenes, estaba en internacional, Waysay. Y era water. Y water era el servicio. Y aquí llega y nos dice, si queremos water. Y era beber agua. Todo, todo, todo cambiado. Pero, ¿cómo tenías la idea de ir a Holanda a trabajar? Ninguna. ¿Ninguna? No conocí ni el mapa, ni el mapa holandés, no. Me imaginaba de que cabría mucho queso, vacas de leche y de cosas de esas, que no lo habían dicho allá, pero, ¿ves? Que había mucha industria, pues sí que había. Era muy bonito aquello. Que había trabajo para todos, había mucho trabajo. Yo recuerdo, cuando fuimos a la empresa, me decían, ¿tienes un hermano o una hermana? Tráelo, tráelo para acá. Se embalcó mal, mamá. Y, claro, eso duró, pues, igual unos diez años. Después ya fue otra cosa. Pero, ¿por qué decidiste venir aquí, en Holanda? A mí igual me daba ir para Alemania, que yo tenía que salir de allí a ganar más y sacarme de aquel infierno de los guardias, del contrabando. Yo, en mi puesto, otros vendrían con otra cosa. ¿Pero en España buscabas el contrato ya? ¿Él? ¿En España ya has buscado el contrato? Ya veníamos contratados, toda la gente vino contratada. ¿Cómo fue eso? Ibas a una oficina de inmigración y te escribías y después te llamaban, te hacían reconocimiento, un reconocimiento que venías perfecto, tenías que venir. Te miraban hasta cuántos dientes tenías, agujeros, todo, todo. Como si fuéramos ganado, importado. ¿Sabes lo que es? Bien. Bien. Lo que ahora no pasa. Perdón. Ahora viene cada uno como venga. Pero hacía falta mucha gente. ¿Y te daban el contrato para Holanda? Por un año. Por un año. Y si al año no te adaptabas al país, te iba mal o eso, tenían que pagarte el patrón, el regreso, la vuelta. ¿Y ya sabías en España a dónde ibas a trabajar? Sí. ¿Y cómo se...? Sí. Era la fábrica de medias de Nailo. Ah. Kaussefabrik Hinn. Que en el 65 llegué yo y en el 69 cerró. Fallí. Y entonces, bueno, ya fue la primera, ¿cómo se dice? Clap. Pero no había problema, porque salías de allí y ya vino, el alberto del buró vino allí y al día siguiente ya estaba trabajando yo en una fábrica de plásticos, sin perder nada, sin ir al paro, nada. Aquello era... había mucho trabajo. Vamos a ver, ya hemos contestado bastante aquí. ¿Qué tenías en mente? ¿Qué esperanzas tenías de Holanda? Pues yo, mi idea era hacer, cumplir el contrato un año, ahorrarme algo de dinero para comprarme un piso en España. Era una idea, marcharme, ahorrar para un piso, y después si me salía una chica de mi vida, me casaría más tarde. Porque en Galicia los que veníamos de los pueblos era así, era la idea de antes de casarte debes tener una vivienda. Era casi normal. El que casa, casa quiere. El que se casa, casa quiere. Así es. Pero no tenías casa. No tenía casa. Yo venía aquí porque nosotros veíamos, los que llegaban de vacaciones a España, mejor vestidos, mejor... La gente venía bien y traía más dinero. Entonces, una ambición. Era una ambición emigrar. No sabía cómo era Holanda, pero sabía que iba a tener una vida mejor más tarde que la que tenía. Pero tú ya tenías una imagen de Holanda. No, no tenía nada. Y como yo todos. Yo creo que nadie conocía Holanda. Nunca habíamos salido de allí, del pueblo. ¿Y el viaje cómo fue? ¿Cómo fuiste? El viaje fue más o menos. Nada de litera. Dormir sentados o como fuera. ¿En el tren? Sí. Venía todo a tope, relleno. Era sacar maletas por las ventanas. Sacar maletas. Queríamos salir cuanto antes. ¿Y con quién viajabas? Con el tren. Venía un jefe que era el jefe de expedición. Venía acompañando. Y al llegar a Rotterdam, pues, como estaban los jefes ahí, ya. Pero no viajabas con amigos del mismo pueblo o de la misma comarca. No, de mi pueblo había uno aquí, en Autor, había uno, que lo conocí más tarde después, lo he visto más tarde. De mi pueblo, en Holanda, solo estamos uno, uno más en Denag. ¿Y qué llevabas desde Galicia? ¿Qué trajiste? ¿Qué trajiste? La ropa de vestir y una maleta. No era más. ¿Con ropa? Sí. No era más. Porque veníamos ya contratados con pensión y todo. O sea, veníamos para gastar un año con contrato, pensión y todo. ¿Y qué tenías que dejar en España entonces? Nada. Nada. No tenías que dejar nada. ¿La familia? Ah, sí. Eso todos, claro. Eso fue triste en los primeros años también. Pero nosotros le enviábamos dinero a nuestros padres también. Le mandábamos todos los meses dinero. Fue a lo que venimos a ahorrar para nosotros y mandarle algo a nuestros padres. De aquella hacía falta. Y al mismo tiempo podías ahorrar. Sí. Sí. Y la primera impresión de Holanda, ya me hablaste algo, ¿cuál era? ¿Qué viste? Pues yo qué sé, Holanda. Lo peor que he visto, el idioma. El idioma. Que yo no entraba en nuestra cabeza nada. Porque nosotros no traíamos estudios también. No es como los que vienen ahora. Los que vienen ahora traen escuela. Pero es que nosotros no traíamos preparación. No traíamos la base. Y entonces, claro, viníamos a trabajar. Y como trabajo había, éramos felices, ¿sabes? Sí. Pero llegaste en verano, en agosto. Hacía sol, llovía. Lo peor que tuvimos, que tuve yo, fue el llegar a la primera pensión, a la primera dormida, y tener que dormir con otras nueve personas más. Éramos diez en la misma casa. Yo nunca había vivido con gente que no había conocido. Porque no nos conocíamos nadie. Y te meten en una habitación con otro que nunca has visto. ¿Todos españoles? Todos españoles. Gallegos todos, sí. Anda. Sí, sí. ¿Y dónde era? Aquí en Arlen. Era en Clarenbeckstraat, aquí en Arlen. En una pensión. En una pensión. Era en pensión particular, era de unos señores. Sí. ¿Los ves de vez en cuando estos señores no? Pues no los he visto más porque se han ido, se han cambiado. Uno se marchó por Suiza y el otro más tarde se cambió para Alcamar o así, pero nunca más las he visto. Y después ya estuve con otro patrón un par de años hasta que me casé, pero tampoco la he visto más. Eran buenas personas. Sí. Los holandeses nos acogieron bien, muy bien. Yo no tengo nada más que hablar bien de los españoles. O sea, de los holandeses, perdón. Nos trataban como niños. Ese es lo que encuentro yo. ¿Ya? Sí. Nos trataban igual que niños. Solo hacía falta que nos cogieran de la manito y nos llevaran. Nos traían en palmitos. Porque hacíamos falta. En aquel tiempo todo lo que viniera hacía falta aquí. En Holanda había mucho trabajo. Entonces, los holandeses, yo recuerdo que iba a una tienda a comprar cualquier cosa y te bajaban todas las tenterías. Todo te ponía. Todo. A ver qué era. Muy cariñosos. O sea, muy buena gente siempre. Yo tengo buenos amigos holandeses. Tenemos buenos... Lo que pasa es que nosotros hacemos ya... Yo hago mucho la vida con los españoles por tener este hobby de la fotografía, ¿no? Bueno, de eso ya hablamos. Claro. Oye, ¿y cómo fueron los primeros días, entonces, aquí en Holanda? Bueno, pues los primeros días de trabajo, sobre todo, yo venía de trabajar fuerte, tenía unos callos en las manos enormes. Tuve que fregarlos antes de venir para acá, porque si no, no me dejaban pasar. El técnico de médico me dijo, ¿cómo vas a ir con estos hermanos a una fábrica de medias, con esos callos que rompen las medias? Y digo yo, pues ya haré lo posible para... lo mejor. Lo que quiero es salir. Bueno. Y yo me puse las manos bien, bien limpias, bien fregadas, hasta con una piedra las fregué, para el callo que no se conociera. Y en la fábrica de medias, lo que tú dices, pues el principio era llegar y todos los días hacer manicura. Hacía manicura, una señorita, hacían manicura a todos los trabajadores para meterle las medias, que no se rompieran las medias de Nailo. Era un trabajo muy fino. Me recuerdo que podías trabajar hasta de corbata, con corbata. Pero después, como hacía mucho calor, era en Formerei, la forma de la media donde se formaba y se teñía la media. Pues teníamos que trabajar con una camisa corta y escotada, porque era mucho calor que había allí ahí dentro. Y ya trabajar a tres turnos, que nunca había trabajado tan bien, porque yo trabajaba en España en un turno, un turno normal. Pero aquí, tres turnos. Y era todo diferente. ¿Tenías contacto con los holandeses en los primeros días? No, porque no entienden nada. Por eso siempre estuvimos ligados con la colonia española. Algo de falta a veces es para no aprender el idioma. ¿Pero cómo te comunicabas entonces? Pues por señas. Tú eres de señas. Me recuerdo que a los 20 días, una holandesita, se conoce que le gustaba, y venía y me esperaba. Y yo no quería andar con ella, porque yo tenía 25 años, y ella tenía 16, 15, 16, en la escuela. Y nos decían, cuidado, que como andéis con una chica menor de edad, vais a la cárcel. ¿Y era justo? No sé, bueno. Y pues hacíamos las citas, y como yo vivía al lado de la catedral, por el reloj de la catedral nos hacíamos señas por el reloj de esto. Tal hora allí. Verás, cuando salgo el primer día al centro de Harlem, viene un crío pequeño detrás de mí, y me decía en holandés, ¡Venir, vete tú, lácteos! ¡Venir, vete tú, lácteos! Y yo, cuando pasaron dos o tres veces, le dije, ¡Yo no tengo chocolate! ¡Vete! Porque yo le entendí que me pedía chocolate. Eso fue otra cosa que la escribo siempre. Son detalles que eso no se olvida. ¿Qué buenas experiencias tenías en estos días, estos años? Pues, buenas, buenas. La comida era un poco difícil. Las comidas fueron también muy difíciles. Salíamos de la fábrica, de trabajar a la noche, y veníamos por el automático de las patatas, a comer patatas. Con fricandela y con esas cosas. Nosotros comíamos mucho. Los españoles siempre fuimos de más comer que los holandeses. Comíamos más fuerte allá también. Y nosotros veníamos acostumbrados a la calle y no nos llegaba la comida que nos daba el patrón en la que pensión, no nos llenaba. Entonces, al salir de la fábrica, al automático. Aunque fuera a la una de la mañana, el señor del automático estaba metiendo allí porque sabía que venían los españoles a comer. ¿Y qué malas experiencias tenías en Holanda en los primeros días? Ninguna. Yo, malas experiencias, ninguna. No tengo nada... Nos trataron bien siempre. ¿No te robaron o te engañaron? No había, no había, de aquello no se sentía nada. Todo el mundo estaba ocupado, trabajaba. Ahora la mitad no trabaja. Bueno, yo llevo unos años que ya no trabajo tampoco, pero bueno. No había, el vandalismo no asistía tampoco, no había. Pero no te engañaban porque eras extranjero. No, nunca me sentí ni discriminado ni nada, no. ¿Pagaban bien? Sí, todo bien. Y después de llegar aquí, ¿dónde vivías? Después de llegar aquí, pues, desde que salí de la fábrica esa que cerró, ya fue el año que me casé, que conocí a esta, en 69, que trabajaba en la fábrica y que trabajaba en el Euromotel, en Amsterdam. Yo trabajaba en el Euromotel, porque me dijeron que allí que no pagaba impuestos, que siempre que trabajaba fue de la gente de Arlen, que no iba a pagar el balastín, el compuesto balastín. Y yo trabajé mucho allí. ¿Era cierto? No. A los dos años o tres, me vino una multa por haber hecho estafa al Estado ya. Cuatro mil florines tenía que pagar. Mucho dinero aquello, ¿eh? Al final del año, cuatro mil florines me venían de multa por haber trabajado en el Euromotel, sábados y domingos, todo el día. Trabajaba. Yo por la semana trabajaba en la fábrica Las Medias y a tres turnos. Trabajaba en el Semesto, es como la que me trae aquí, también. Y después, sábados y domingos, trabajaba en el hotel donde conocí a mi mujer, en el Euromotel. Y allí, allí me metieron un paquete, sí, el balastín. ¿Y por qué después de unos años no te marchaste y no regresaste a España? Pues fuimos tirando así, cuando nos casamos dijimos, bueno, pues vamos a ir ahorrando, ahorrando más. A ver si compramos una casa, a ver si no. Siempre más. Después ya viene un niño, viene una niña. Y dice, ahora hasta que no vaya a la escuela vamos a estar aquí, pero después nos vamos, nos marchamos. ¿Qué pasó? Compramos una casa en Vitoria, en España, y vamos a marcharnos cuando la niña comenzase la escuela allí. Anduvimos así hasta que a la última hora llevamos a nuestra niña con cinco años, bueno, con seis, cinco o seis. La llevamos para junto a los tíos, para Bilbao, que tenemos una hermana de ella, su cuñado. La llevamos para junto de ella para que ella fuera en la escuela y nosotros un año más tarde ya ir a trabajar para Vitoria. Fui desde aquí, fui con las vacaciones de diez semanas a buscar trabajo, yo, ella quedó trabajando, yo me marché, no encontré trabajo. Me escribí en Bilbao, me escribí en Vitoria, me escribí en Galicia, en Orense, en El Paro, en la vez del buró, buscando trabajo. No encontré, volví, dije, esto, un año más y marchamos. Viene la otra niña más tarde y nada, que estamos liados. Enganchamos y unas vacaciones dijimos, no, la niña de España tiene que venir para aquí porque ya no nos vamos. Y así fue, la volvimos a traer para nosotros. La niña volvió a empezar de nuevo aquí, a los diez años vino de vuelta, empezó de nuevo ayer. Tenía que aprender holandés otra vez. Claro. Y eso fue una lucha, fue una lucha constante. La vida del inmigrante es así, que no sabes, no, y perjudicas a veces a la familia sin pensarlo. O sea, nosotros lo hacíamos por nuestro bien, que ella empezara a ir nosotros. Pero como es una equivocación, pues quien pagó las consecuencias fue ella. Pero bueno, se reparó, la avería esa se reparó a tiempo. Y eso es lo que pienso yo. O sea, ¿y ella ahora está contenta o cómo piensa ella de eso? Ella a eso también la ha afectado, porque la hemos como separado. Un año. Ya estaban, no, cinco años. Cinco años, sí. Estuvo con sus tíos, ya le quería más a sus tíos que nosotros. Nosotros solo íbamos de vacaciones, esos cinco años. Es triste, triste eso. Y te duele, ¿no? O sea, has... Has... Yo he probado lo mejor posible. Has buscado por cinco años trabajo en España y no cumpliste. No, no, yo era para quedarme para siempre, pero no encontré. Y al no encontrarme, mi trabajo me dice, vete, vete a buscar trabajo, o sea, vete con vacaciones y cuando vuelvas tienes el puesto seguro aquí. Pero si te marchas definitivo, cuando vuelvas no tienes nada. Y así fue. Tú me hablaste de la boda aquí en España. ¿Cómo encontraste a tu mujer aquí? Pues mi mujer trabajaba en, ¿cómo se dice? En las habitaciones. Cámara, me he hecho. Y yo también. Yo también hice camas. Era hombre, pero yo trabajaba en la cocina, a base, como se dice. Trabajé en la limpieza y trabajé haciendo habitaciones. Trabajábamos todo el día. Y a la noche, yo traía la ropa, llevaba la ropa de aquí, la ropa limpia, para ir a la fiesta o al cine en Amsterdam. Trabajar todo el día y después a la noche ir a la fiesta, el sábado, por ejemplo. Y el domingo volver a Arlen y volver a trabajar para el otro día. Y así, fue también todo esclavo, siempre esclavo. Y nos casamos el 7 de octubre en la iglesia del Fondelkerk. No sé si existe ahora, pero bueno. En el Fondelpark hay una kerk cerca de Ofertón. Sí, existe, pero ya no es iglesia. No, pues allí nos casamos nosotros, en el 70. Y nos casamos sin familia, amigos, solamente. La familia no vino de España porque era muy lejos. Ya, no sé. Y bueno. Y somos felices con las dos niñas y ya está. Ya está. Pero, bueno. ¿Y cómo es la relación con tus hijas ahora? Buena. Siempre ha sido buena y sigue siendo. ¿Y viven acá, en Holanda? Sí. La pequeña que tiene ahora 27, ¿no? ¿27? Pues es psicóloga, kinder psicóloga. Ha estudiado en la universidad en Amsterdam. Y está aquí. O sea, estuvo hasta el año pasado viviendo con nosotros. Buena señal. No se creer. Al final se fue. Dijo, me voy a poner por sola. Y se fue. Está viviendo aquí en Harland. Y esa, pues, atiende a los niños que tienen problemas con los padres que están en la droga y esas cosas. First love, the others. Y tiene buen trabajo. Está en el Breider. El Breider es un stifting Breider. Todo el norte de Holanda. Y trabaja un día en Alcamar, otro día en Pumarente, otro día en Oaksdorp y otro día aquí en Harland. Ella es la que ordena las citas. Espraca. Y bien. ¿Y con la mayor? Y la mayor, pues, es Mánager de turismo. Estudió en la Oakshold de turismo en Breda, la Escuela Alta de Breda. Y se marchó con Estasia a Madrid. Y cuando hizo un proyecto en Madrid, y le salió también, y, bueno, ella dijo que ya no volvía más para Holanda. Y quedó ahí. Que estaba en Madrid. Y ahora vive en Menorca. Está de recesionista en un hotel. Fíjate. Ya. En España. Sí. Antes que tú. Antes que yo. Estuve aquí la semana pasada. Bueno, acaba de comprar una casa. Eso fue la idea nuestra siempre, que sacaran buenos estudios y que se colocasen, que tuviesen una casa de ellas. Ella ya tiene una casa de ellas, esta no, todavía no. Pero les hemos ayudado un poco y así. ¿Qué es lo que se llama? Ah, ¿cómo se llama? ¿La murió al marido? Ese es el problema. Ah, se llama el problema. No lo sé. Pero es una señora que tiene, no sé si ocho hijos. ¿Ya? Cuidado. Ya, ya. Ok. Ya la opté. Hablando del primer trabajo aquí en Holanda, ¿qué colegas tenías, qué compañeros tenías aquí? Eran todos gallegos. ¿Y se hablaba al gallego? Sí, normalmente sí. Teníamos un, el foreman, el jefe, que era el que repartía el trabajo y el resto, ya sabías lo que tenías que hacer. ¿El jefe también era gallego? No, no. Eso era, todos holandeses, no había nadie. Teníamos un intérprete para, si había problemas, íbamos a la oficina y exponíamos nuestras cosas. Que si el señor precisamente está ahora en la embajada de España en La Haya. Sí. Lo he visto hace poco. Me conoce bien. Sí. Pues, ya digo, era un trabajo bueno, limpio. Y mejor que el que teníamos en España, ya. Todavía ha cambiado para mejor. O sea, la vida fue para mejor. ¿Y tenías buen contacto con el jefe? No. No. No, porque el idioma nunca, nunca, nunca lo hemos hablado. Nunca. El holandés nunca. Yo incluso fui a, fui a clases de holandés dos inviernos. Yo me decidí y fui. Y yo ya, ya escribía un poco el holandés. A alguna falta ya metía, ¿no? Pero escribía bastante el holandés. Pero una vez que me junté con ella, que era española, y dejé de ir a la escuela, cada vez menos. Cada vez menos. Y, bueno, así, así fue. Y, a ver, ¿todavía tienes amigos de esa parte de la vida? Bueno, solo existe uno, una familia. Los restos se han ido todos. Yo siempre digo, es una manera de hablar, digo, los buenos se han ido. Los buenos se han marchado. Quedamos los peores aquí. No es así, pero se han ido para Australia, algunos, pero la mayoría han regresado para España. Porque España, España hace 15 o 20 años ya se ha puesto bien. Si tienes un trabajo en España, estás mejor que aquí ya. En España el sol te anima. Y ya, bueno, todo. En España el salario, hoy también en las grandes ciudades, en Cataluña o en Madrid o por ahí, ya es tan alto como aquí en Holanda. Y, como pagar menos impuestos, aquí hay mucho impuesto, muy alto. Y entonces no te compensa. O sea, en España, la gente en España vive mejor que aquí. No sé cómo decirlo. Lo que no está todavía bien en España es el social fascínio. O sea, eso todavía le falta para ponerse a nivel aquí. Y entonces, en los años 60, ¿cómo era tu situación financiera? Era ahorrar. O sea, que como nunca te llega, nunca te llega el dinero. Era para comprar la casa. La compré en Vitoria. Compré la casa. Pero cuando acordamos de traer la niña porque no íbamos a regresar, el dinero que había mandado yo para España lo traje para aquí, para comprar una casa. Porque la fábrica de donde yo trabajaba daba casas a los obreros. Por eso yo me metí en la soldadura, que yo no tenía ni idea de soldador. Yo no tenía ni idea de soldador. Yo aprendí a soldador desde el principio hasta Fakman, la soldadura. Aquí en Holanda. Yo he soldado, sé soldar con toda la clase de materiales, de hilo, de materiales con maquinaria. Yo últimamente he soldado el rústico freestyle para el satélite, que está arriba. He soldado yo. Tengo soldaduras en derrante. ¡Ja! ¡Qué bien! ¡Ja! ¡Qué bien! Y también la lámpara detrás de ti, la lámpara que se ha soldado, ¿eh? Esta también, sí. Sí. O sea, ya ha hecho varias cosas, sí. Así que el dinero nunca te llegaba. Nunca. ¿Y cuándo cambió eso? ¿Cuándo cambió eso? Una vez que las niñas ya enseguida vinieron aquí y se juntaron. La familia vive en común, la familia tiene que estar junta. No puede estar uno aquí y el otro en España. No. Entonces fue cuando se empezó a estabilizar nuestra situación. Y ahora no está estable por la idea de que yo siempre he pensado regresar a España. Eso está siempre en mi cabeza, en mi mente está. Por eso yo, y como yo habrá más, pero yo siento lo mío, que yo soy como un árbol que han trasplantado. Que vive una raíz, está en España y la otra raíz está aquí en Holanda. Dos raíces que te... ¿A dónde me siento bien? No sé. Yo voy a España y igual no me va bien. No es seguro tampoco. Pero yo me voy porque yo no tengo la idea. Después de que te retiraste aquí, que te jubilaste aquí en... Me voy a jubilar en... Ahora pronto, el 29 de mayo me jubilo. Ah. Yo todavía no estoy jubilado. Así que nunca has vivido en España después de marcharte de los años 60. Nunca. Así que no lo sabes. No lo sé, pero como yo voy todos los años de vacaciones, yo miro. Ya. Yo veo el ambiente que hay. No es como el que no ve, pero yo veo... España ha cambiado mucho. La gente vive bien. Y yo, una vez que yo voy con mi pensión, con mi dinero, no tengo problema porque yo voy a un pueblo, a una aldea, que es mucho más barato que aquí. Yo, ahora cuando regrese, yo no pago 500 euros que pago por esta casa. Mi casa está esperando allí. No me cuesta nada. Ya son 500 euros solamente de casa. Y después el agua, el gas, aquí mucho más gas gastas. Aquí los impuestos son muy altos. En Holanda, el holandés que vive aquí, que hace su vida aquí, bien. Pero los emigrantes aquí, una vez que te jubiles, no hacen nada aquí. ¿Qué haces aquí? Los impuestos te siguen achuchando. Pero la diferencia entre vivir en España y estar en España de vacaciones es enorme, ¿no? Ya. La diferencia que hay de nuestros hijos es que piensan que España también es como es en vacaciones. En España, en Galicia, por ejemplo, no está al nivel de trabajo como Cataluña ni eso. Galicia está muy bajo. No tiene industria. Lo que pasa es que no tienes impuestos. Entonces, si no tienes impuestos, una vez que te jubilas, pues te da más que aquí. Para hacer una vida mejor. Los últimos años de mi vida, pues los pasaré en mi tierra. Es así, es la idea. No es más. Pero yo estoy contento en Holanda. Me siento bien y la familia también está bien, que es lo más importante. La pregunta que vamos a acabar este tema del trabajo de los primeros días en Holanda. ¿De qué manera se cumplió los deseos del trabajo que tenías en España, del trabajo que ibas a tener aquí en Holanda? ¿Te refieres a si siento la pérdida de aquel trabajo? No, me siento que si tenías esperanzas o deseos del trabajo en Holanda. ¿Esperabas algo del trabajo aquí en Holanda? Pues yo, la verdad es que yo esperaba seguir a donde me hice profesional de soldadura, pero esta fábrica de metal también fue a la ruina. Yo estoy en la incapacidad laboral porque me he puesto mal, porque yo he trabajado mucho. Y entonces yo tengo desgaste en todos los sitios. Pues yo estoy a base de medicinas para todo y masajes y de médicos y de todo. Pero como se dice, es el etaje, ¿no? Desgaste, pues no tiene cura. La fábrica cerró. Cuando yo tenía la casa de la fábrica, que había acabado de comprar la casa, que estaba colgado, la fábrica me dijo, no te preocupes que la fábrica no va a cerrar, compré la casa. Pero a los dos años he cerrado la fábrica y me he visto con una hipoteca y casi en la calle. Y casi en la calle. Entonces yo tuve un tiempo que tuve que andar de psiquiatra terrible. Mucha presión. Mucho estrés. Eso no es ni para recordarlo, ¿no? Lo que yo he pasado. Hasta que, por fin, me dieron la incapacidad laboral porque yo no me cogieron a ningún sitio. Es triste que llegues a una edad y que no te quiera nadie. Cuando trabajaste tantos años y que llega un momento que te digan, ya, tú eres muy viejo, ya, para nosotros, o tú tienes un sueldo muy alto que nosotros no te podemos pagar. ¿Y cuándo fue eso? Eso fue ya hace diez años, por lo menos. Y bueno, con la incapacidad laboral voy tirando, pero yo no puedo. Ahora al jubilarme no puedo pagar esta casa, 500 euros. Si yo cobro 900, no puedo pagar esta casa. Por eso yo me tengo que marchar. No me da. ¿Y quieres marcharte a España? Sí, 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 sí. Yo estoy arreglando el retorno, sí. ¿Con ganas? Bueno, unas me van, unas me vienen y otras me van. El problema es que siempre dudas algo. Y lo que dudas ahora ya no es tan duro, porque lo que tengo ahora yo es una pensión. Un dinero que me lo van a dar hasta que me muera. Entonces no tengo que tener preocupación ninguna ya. Por eso estoy más feliz, por eso. Que con tal de que me dea para vivir, ahorrar ya no voy a ahorrar. Ya, tanto me da también. No me hace falta. Una vez que estoy, que tengo mi casa, pues ya está. Vamos a seguir con la religión otra vez. ¿Seguiste con la religión aquí en Holanda? Sí, pero poco, porque aquí es muy difícil ir a escuchar, por ejemplo, a un cura español. Y entonces yo he ido, hubo un tiempo que había aquí un cura que venía de Beferbeck a dar la misa a los españoles. Pero ese se marchó enseguida, porque como no quedaron españoles aquí, pues no le conviene venir. Tengo ido a Ámsterdam, en Ámsterdam es el único sitio que hay, un sitio que es en el San Nicolás Kerk. Ahí hay todos los domingos misa para hispano y hablantes. Y ese cura fue, iba a decir que fue el que nos casó, ¿no? Ese fue el que bautizó a las niñas, el que bautizó. ¿Y cómo se llama el cura? Se llama Pater Theo Beusing. Theo Beusing. Es el más conocido de aquí de Holanda. Siempre trae las gafas aquí en el alto de la cabeza. ¿No lo has visto? Sí, sí, sí. Es muy buena persona, es buen amigo de nuestra familia también. Padre Beusing. Oh, yo lo conozco mucho. Sí, simpático. Vamos a ver, ¿hay fechas o eventos religiosos aquí en Holanda que sigues manteniendo? No. Bueno, lo dejo. Ya. ¿Y conservas todavía los contactos que has tenido en España durante tu juventud, antes que te marchaste desde España? ¿Consigues todavía los...? Sí, el problema es que los de mi edad también emigraron. Ya. Y entonces, en vacaciones, vienen de Alemania, vienen de Suiza, vienen de Francia, y si alguno de Holanda, y nos reunimos siempre allí. Sí gusta hablar de aquello, de aquello que pasamos antes. Todos los años le damos una vuelta a la misma cosa, todos los años. El contrabando. El contrabando. Como eras, como eras de pequeño, si eras traste, yo era muy traste, yo. Sí. Me gustaba mucho hacer cosas rapes, ¿no? Sí. Eso está dentro. Sí, sí, sí. Pero esos amigos aún los ves, ¿no? Sí, 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 algunos, pero muchos también ya se han ido, claro. Ya. Vamos a hablar de un tema bastante importante, que es... Tú tienes una pata aquí, en la comunidad, o un pie... Un pie aquí y otro allá. No, un pie aquí en la comunidad holandesa y otro en la comunidad española. Sí, sí, sí. Explícamelo. Sí. Como te... Bueno, como te he dicho antes ya, yo soy como un árbol, ¿no? Un árbol que lo han sacado, arrancado de allí y lo han transportado a Holanda. Sí. Y ese árbol tiene dos raíces, las raíces de España y las raíces de Holanda. Ya. Y eso está en la cabeza. Sí. En tu cabeza está continuamente ese va y viene, ese... Ese sentido que está en la familia de España, lo de aquí, la tuya, el trabajo que tienes aquí, o lo que tienes... Son dobles, siempre tienes una doble... Doble ascending, no sé cómo diría, en la cabeza. Sí. No, yo me refiero a... Tú has trabajado por la comunidad española aquí en Holanda, ¿no? No. No. ¿No? A la comunidad española no. Nunca. Yo, esto que tengo del periódico y de la fotografía es un hobby mío después del trabajo. Yo no... Yo no tengo nada... No, pero... Yo he trabajado siempre para holandeses, para la... Para Holanda. Ya, pero tienes contactos con españoles aquí en Holanda. Sí, sí, con los españoles, en todos los sitios, sí. Sí. ¿Y cómo es ese contacto? ¿Cómo es? Pues yo recibo cartas de varios centros de Holanda que tienen actividades. Me dan la lista de actividades y yo, la actividad que me conviene, me dirijo allá, voy allá y hago unas fotografías o un baile o lo que sea. Yo tengo programas aquí. Me envían programas de Beferbeck. Me enviaban programas del Centro Gallego de Amsterdam. Me envían los programas de la FAI. La FAI es la que se atiende de todos los centros de Holanda. Yo tengo una lista de todos los centros de Holanda, de todos los centros españoles y todas las organizaciones. Yo tengo eso guardado y cuando me hace falta, pues yo me dirijo a esa gente. Y empezaste a tomar fotografías, ¿no? Sí. ¿Cuándo fue eso? En el 65, ya. ¿Ya? Nada más llegar, sí. Ni siquiera me compré una máquina. ¿Y qué fotografías? Pues a gente, a los compañeros. Nadie tenía una cámara. Era yo solo el que tenía una cámara. Todos querían mandar fotos a la familia. Entonces yo sacaba fotos en el trabajo. Sacaba fotos en la pensión. Sacaba fotos en las flores. Les llevaba al keukenofo. Andaba con todos por ahí. Grababa música en un manetofón que compré y se lo llevaba a la residencia de las chicas para que tuvieran música española. La música que había aquí en los bares holandeses que tenían discos de Curaçao o eso en español, latinos, ¿no? Pues eso lo grababa todo y se lo llevaba a las chicas que tuvieran música. ¿Ganabas algo con eso? No. No. Amistades. Porque cuanto más... Y las máquinas de fotos se las compré a todos los españoles casi. También. Porque a mí me hacía un corting. La casa de las fotos me hacía un corting. Porque yo gastaba mucho. Yo hacía tres, cuatro carretes por día. O sea, el fin de semana normalmente. Y entonces tenía mucho movimiento de fotografías. Más que ahora. Y las cámaras que se compraron, pues para los españoles, pues las compraba. Yo les facilitaba a dónde tenían que comprarlas y eso. Pero yo nunca... Les llevaba con ellos y les decía, mira esta. Esta es la mejor máquina para ti, la más fácil y cómprala. Y así. Y ahora tienes un archivo enorme de fotos. ¿Y dónde lo tienes? Es el orgullo más grande que tengo. El archivo que tengo. Sí. La pena que me da es que no hubiera seleccionado los carretes que no fueran todos... Cada carrete de una organización. Lo que pasa es que yo, como siempre anduve achicando el dinero, todavía. Entonces, con un carrete de 36 fotos, a lo mejor hay 30 o 40 organizaciones en el mismo carrete. Hago dos fotos en Sandam, tres o cuatro fotos en Amsterdam, después voy a Utrecht y así. No están todos en el mismo sitio. Y me gustaría ponerlo sin disquet. Por eso, Madrid. Madrid tiene un documento enorme, un edificio enorme, de grande, que es donde recuperan toda la documentación de la emigración hacia Europa y Latinoamérica. Y ahí, bueno, yo ya tengo allí mis cosas. Y están pidiendo de que cuando me jubile, que lleve este material también. Y yo no puedo mandárselo a todos, porque yo tengo que dejar fotos aquí. El ayuntamiento lo quieren para el Store y ese museo. Los quieren tener todos aquí. Los de aquí los dejaré aquí. Los de Esterdán los dejaré en Esterdán y así. Y los que sean de España, que tengan que ver con España, se los llevo. Al centro de documentación. ¿Tú te acuerdas de anécdotas de antes, cuando empezaste a tomar fotografías y todo eso? ¿Te acuerdas de algo especial, algo gracioso o algo emocionante? Bueno, la fotografía siempre tiene algo, algún recuerdo. Yo, las primeras fotos que hice, no podía entrar hombres a la residencia de las mujeres. Era una residencia solamente para chicas. Y estaba rígida por monjas españolas, nones. Y no podían entrar hombres adentro, pero yo sí. Y entonces, en la hora de la comida, cuando bendicieron la mesa, dijeron, bueno, bendito tú eres entre todas las mujeres. Eso fue bueno, sí. Y esa fue una de las primeras fotos que yo mandé al periódico a la región internacional, en el 66. ¿Y esa foto la tienes aquí? Esa foto está en España también. O sea, están todos en España. ¿Tienes fotos para enseñarnos de esa época? De esa época no. Ese material está ya todo allá. Bien guardado. Es que te juntas con mucha cosa ahí, después al final no das llevado. Tienes que ir llevando. Yo tengo una maleta llena de diapositivas allá. Y filmes y cosas de esas. Y periódicos, igual que estos que hay aquí, hay cantidad allá. Y tengo en la casa, pues, en el garaje que tengo, pues, tengo como una exposición. Todo lo que son las paredes son cuadros de fotos mías, de Bollefeld, del Keukunov. Bueno, en ampliaciones de 40 por 60, todas grandes. ¿De qué manera intentaste...? ¿Eh? Te entiendes, ¿no? La pregunta está clara. Sí. Ok. Bueno, pues, ¿de qué manera intentaste hacer un puente entre la comunidad española y la de Holanda? Pues, fue de la siguiente forma. Porque, como yo hice la fotografía, me dediqué a hacer todos los bautizos, bodas y de los españoles y eso. Y entré en el Centro Español, en la Comisión del Centro Español, a donde se reunían todos los españoles y eso. De ahí, más tarde, ya en el 83, formamos la Plataforma de Extranjeros. Ya tiene que ver que tienes que tener contactos con los ayuntamientos, para el alquiler, para los gastos del centro, la subvención completa del ayuntamiento. Entonces, al pasar a la plataforma, yo estoy siendo el representante de la colonia española y mi dirección está como la Comisión Spanso Commission en Arlen. Es la única que hay en Arlen y en Amsterdam en el Consolado. Bueno, mi dirección aquí es oficial, ¿no? Y yo, con esto, quiero decir que tengo contactos con el ayuntamiento, con todas las organizaciones y con los vetados y con toda esa gente. Y después, ¿qué hará más? Bueno, el puente que haces. Ah, como Spanso Commission aquí, en Arlen, pues todos los latinos que vienen con algún problema, aquí en Arlen, se dirigen a mí. O sea, ven la dirección o llaman al ayuntamiento, el ayuntamiento le dice, en tal dirección está Camoiras, que les puede atender en español, les atiendo, yo les atiendo aquí. Tienen problemas gordos, que yo no se los puedo solucionar como jurídicos y eso, yo no se los puedo, yo no tengo capacidad. Mira, entonces yo engancho y los envío al padre Bussi, Belsing. En Amsterdam hay un, en la casa emigrante, y ese recoge todo lo que son latinos, le da hospedaje, tienen abogados para cosas jurídicas. Porque aquí me vienen con problemas a veces, no solamente chavales que vienen con droga o eso, de Colombia o eso, sino cubanos o cosas de esas que tengo ayudado. Para que desde ahí que les lleven a donde sea. Yo no puedo ayudarles, nada más que por palabra. Pero yo lo voy a dejar, o sea, ahora ya lo voy a dar de baja todo, no, al marcharme, no hay nadie quien queda aquí, no quiere, como no has pagado, estés en Freyville. O sea, todo lo que haces aquí es para la plataforma de extranjeros y eso es porque está nuestro nombre de la organización ahí, pero no tienes subvención porque no te hace falta, no tienes afterbank, como se dice aquí. Entonces no te dan subsidio ni nada, no contamos ya a los españoles aquí, no quedamos apenas. Hay tres o cuatro parejas de españoles y cada uno hace su vida, entonces ya no necesitas, no hay problema. Antes hacía falta porque había la escuela española que tenía que ir al ayuntamiento a ayudar y ahora no hay, pues se acabó. ¿Y cuáles eran los problemas que enfrentaste antes? Los problemas esos, el tener una escuela para los niños muy importante, el pedir subsidio para el local, para pagar los locales, llevar, por ejemplo, como tesorero que llevé el centro unos cuatro o cinco años con otros compañeros, llevar las cuentas de lo que entraba y salía, si había que pedir libros para la biblioteca y esas cosas. Pero todo eso en mi tiempo libre, yo no he cogido ni un céntimo de nadie. Me gusta, me gustó siempre ayudar en lo que pueda. Lo que pasa es que lo que tengo yo es que yo no tengo una capacidad, yo solo tengo esa idea de que quiero ayudar a la gente, no es más. ¿Y también te acuerdas de algo que es muy conmovida o emocionante, especial, de ese tipo de trabajo que hiciste voluntariamente? Hombre, muchos, claro. Sí. Recuerdo que vino por dos veces, dos cubanos, pero uno me impactó bastante, que no tenía nada, y que, bueno, le ayudé, le compré sellos para que los lleve a la familia, le lleve papel, bolígrafo, carta de teléfono para que telefoneara, eso todo de mi voluntad. Lo que pasa es que llega un momento que dice, ¿quién soy yo? Yo no puedo atender a esa gente. Yo vivo de una autiquiera, como se dice, yo no tengo ni la capacidad ni eso. Y a veces me duele porque te queda pensando no poder ayudar a esa persona. Son cosas que te quedan, recuerdos de esos. ¿Y qué hiciste en este caso con el cubano? Pues ese cubano, pues lo mandé al padre Busi, el padre Busi, el cubano quería ir desde aquí a España, marcharse, y parece que se marchó. Y el padre Busi le... ya. Le facilitó el viaje. Sí, sí, y mujeres colombianas que se casaron, a lo mejor, con un holandés, y llegaron aquí y la vida le cambió, se dirigieron a mí, que estaban ahí en una casa mal, y que... yo los mando todo al padre Busi. Es que yo no tengo ni capacidad ni local ni nada, no puedo hacer nada por nada. Vamos a acabar un poco la entrevista. Vamos a hablar de ahora y el futuro. ¿Cómo vives ahora? Yo vivo, pues eso, esperando, esperando ahora que se me arreglen los papeles todos del retorno y marcharme. Pero me refiero aquí, ¿cómo es la situación cotidiana, digamos? Ah, bien, sí, bien, muy buena. Muy contentos en esta casa. Muy tranquila, no se oye nada... Esto me hacía falta a mí cuando yo trabajaba mucho. Ya. La tranquilidad que hay aquí, eso vale mucho. Pero esta casa, ¿cómo es? ¿Es una pensión o es un...? No, esta es una casa de alquiler, es como un apartamento, es de una compañía que alquila las casas, y es para mayores, o sea, para más de 55 años. Aquí todos, aquí somos nosotros unos de los más jóvenes, y yo me estoy jubilando, mira tú, casi todos tienen 80. Ya. ¿Y cómo te gustaría vivir? Pues más o menos como aquí. Ahora, ahora, viajar a algo mientras se pueda y nada más. Ya. ¿Viajar a dónde? Pues, no sé, no sé. Yo tengo ganas de ir a Londres, que no he ido, por ejemplo. Tenía ganas de ir a México, estuve en México dos semanas hace poco, igual a Cuba. Vamos a ver lo que viene después en España. Pero la idea mía casi es más, porque el norte es muy frío. Ya. Aunque ha cambiado mucho la temperatura, que allí había ayer 24 grados, me parece. Y Norense. Sí, Norense es el sur de Galicia, ¿no? Está en un rinconcito. Y ahí ha cambiado mucho el clima, ¿no? Está siendo muy bueno el clima. Tan bueno casi como el sur. Pero los inviernos, yo, la idea es de vivir en Galicia y los inviernos ir al sur. Alquilar algo en el sur, que siempre es más calor, ¿no? El sur de España. Es bueno para la edad nuestra, ¿no? Es más saludable. Ok. 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 Gracias por ver el video.